hola a todas mis queridísimas amigas de disney city girl en esta en este vídeo tutorial les voy a mostrar varios tipos de diseño o de decoración para paredes y para suelos cosas que se pueden hacer cosas que no cosas que pueden utilizar también para decorar un poco etcétera de este tipo de vídeos de decoración voy a hacer varios y voy a hacerlos por por partes es decir en esta vamos a hablar como les dije de paredes y suelos después haré otro para no sé para muebles otro para combinaciones otro para escaleras otro para artículos o objetos decorativos etcétera etcétera primero que nada las ideas o las cosas que se van a mostrar en este vídeo tutorial obviamente y lógicamente serán tomadas como como ideas o como vamos como tips no yo lo voy a decir general y según cosas que he visto por ejemplo las chicas que comparten sus apartamentos y todo ese tipo de cosas pues les voy a poner cosas que a mí me han gustado que se han hecho y que les pueden servir a ustedes por lo tanto para que estén pendientes de por ejemplo la sección de apartamentos de los grupos porque así ustedes se ponen una idea de cómo decorar o de cómo hacer y una cosa pues es viéndolo y dicen aquí mira qué bonita por ejemplo qué bonita escalera no pero el momento de decorar la o de querer ponerla en su apartamento dicen y cómo será o cómo se podrá poner o qué tengo que de primero entonces este para eso les voy a mostrar estos vídeos tutoriales bueno primero que nada vámonos a nuestro juego vamos a poner en pantalla grande para que no nos esté estorbando otra cosa este por ejemplo es mi apartamento ahora así lo he decorado así está actualmente para que para que ustedes puedan ver cosa por cosa en lugar de me quitar y eso como yo siempre estoy también cambiando y haciendo cosas distintas pues nos vamos a mudar primera cosa muchos me dicen si ya estoy avanzando o estoy en un apartamento puedo volver a otro que me gustaba más o así pues si pueden hacerlo como pues si se van aquí a donde dice en renta o apartamentos de alquiler o for rent tal como dicen en botón le dan un clic y se abren estos que son todos los apartamentos que hay según el que tengan pues les va a poner ver apartamento no y todos estarán abiertos los que no les van a poner ver apartamento y al momento en que ustedes le den clic por ejemplo aquí ver apartamento se va a ir a ver apartamento que es este bueno cuando yo ya lo tengo comprado o que ya lo pasé me da un botón aquí que dice mudarse pues si ustedes dan clic en mudarse pueden usar ahora este apartamento si no lo han comprado les pondré aquí que se necesita para comprarlo y se les sale el botón de comprar o de mudarse pero primero les andré aquí que es lo que necesitan en este caso como yo ya lo tenía pues simplemente me dan mudarse ahora mudarse si ya es tuyo y ya lo habías comprado no cuesta nada así que por ejemplo vamos a hacer una cosa vamos a a mudarnos aquí o bueno para 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 que vean mejor si yo quiero cambiar toda la decoración o varias cosas en mi apartamento y como ya está hecho hay hay cosas que van a costar mucho trabajo por ejemplo si yo digo no pues ya no quiero estos mueblecitos aquí estos muebles de baño entonces para quitar de uno por uno pues va a ser muy tardado entonces si voy a hacer un gran cambio un cambio completo para no estar quitando cosa por cosa simplemente lo que tengo que hacer es mudarme a cualquiera de los otros apartamentos que ya compré vamos por rent, ver apartamento y nos vamos a mudar para que para que todas nuestras cosas se vayan con nosotros y después poder regresar al otro y encontrarlo a nuevo vacío entonces aquí ya nos mudamos ya estamos en el nuevo ahora también otra cosa que me dicen oye es que ya me mudé pero donde están mis cosas o donde está eso bueno pues aquí en el almacén los pueden encontrar aquí están todo lo que tenían en su anterior apartamento excepto los suelos que ya tengan por ejemplo este es este apartamento tiene el suelo este negro de madera miren entonces si ustedes antes no habían compra un suelo negro de madera para ponerlo en el apartamento pues ahora que se han mudado ese suelo no estará en el almacén sino que se queda en el apartamento en el que estaba si aquí en lugar de ese suelo de madera negro hubiera otro de color marrón o color café ustedes podrían por ejemplo dejarlo también ahí porque si no lo tuvieran, si no lo hubieran comprado al momento en el almacén también se hubiera quedado el suelo allí simplemente se van las cosas que ustedes han comprado o adquirido o ganado entonces ya estamos aquí aquí mismo podemos trabajar si quieren por ejemplo vamos a ver en este apartamento esta zona sería perfecta por ejemplo para un dormitorio o bien para un salón por la chimenea o para un comedor si ustedes lo desean ya como que una chimenea en un baño pues como que no o una chimenea en un jardín pues tampoco entonces digamos que vamos a hacer aquí un salón pues yo me voy aquí al botón de deco y en la pestaña de almacén que es donde estoy ahora bueno pues aquí primero en las paredes si se fijan esta ventana es color marrón color café y lo que es la chimenea viene siendo de mármol entonces por ejemplo si me voy aquí al botón de pared le doy un clic y me van a salir todos los papel tapiz que tengo pero si hay uno que yo quiero en específico y no lo tengo todavía pues me voy a mercado a pared y aquí ya vienen todos los que hay los precios que tienen y eso yo la verdad que papel tapiz de oro nunca he comprado no me gusta gastar oros en papel tapiz pero lo demás que son de monedas si inclusive ahora que ya es más fácil ganar glams pues también lo hago compro de glams etc según como se me entoje entonces por ejemplo pues yo digo oye yo he visto de que en las paredes ponen a veces por ejemplo cortinas porque por ejemplo si yo tengo uno aquí me voy a decoraciones y vamos a buscar unas cortinas que yo me gane en una ruleta que son estas de aquí yo les doy la vuelta la cojo otra vez para ponerla aquí y más o menos la hago que encaje en el centro de la ventana para que se vea como si estuviera ahí la ventana igual esta le doy la vuelta le doy un clic sobre eso lo muevo la pongo aquí y la suelto ¿para qué? para que se vea como si estuviera aquí ya esto encajado a la pared que realmente no está está hacia adelante pero ya hace el efecto como si estuviera aquí bueno pues si ya tengo unas cortinas yo las puedo usar y ya nada más lo que es la pared blanca la podría cambiar por ejemplo me voy a trabar esa pared en mi almacén y vamos a poner por ejemplo que les puedo dar por ejemplo este una así otra aquí y por ejemplo este lo podemos dejar así en blanco o bien podemos coger otro color como este y ponerle aquí que haga un cambio de color o se lo dejan en blanco o hay este también pero si ya tienen unas cortinas cortinas que son de estampado floreado pues como que ya ponerle aquí algo de rayado no entonces pueden dejarlo así o pueden poner este que fue el que se dio en un tiempo como oferta pero no, 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 no mejor vamos a ponerle a ver este también podría quedar aquí no, no me gusta vamos a dejarle el blanco para que para que ustedes vean como ejemplo bueno pues ya tenemos esta ahora si ustedes me dicen oye es que yo no tengo cortinas como les puedo hacer bueno pues por ejemplo si no tienen cortinas en lo que es la zona de la ventana pues no van a poder hacer nada para que parezca que tienen cortinas pero en lo que es la zona de de las paredes ustedes pueden también hacer un tipo como efecto de de cortina o de barandilla por ejemplo vámonos a esta zona aquí supongamos que que este iba a ser en verdad va a ser por ejemplo el comedor y que queremos que esta área sea el salón o la sala por ejemplo podemos usar este rayado y poner aquí uno dos entonces ahora uno de los colores que se utilizan en este estampado lo podemos poner al otro lado o sea en cada orilla para que para que por ejemplo de este efecto medio si yo pongo por ejemplo este y este acá ahora pongo por ejemplo este otro aquí y pongo ahora este aquí bueno aquí quedó muy este aquí y el otro aquí vale si se fijan a ver cortinas cortinas no son pero al ponerlo así se ve como si si fuera ese tipo de de telitas o de mamparas que caen así y que pueden ser como si fueran cortinas o sea no por ejemplo no siempre estar poniendo un solo color en en toda la pared sino por ejemplo jugar con con este tipo de cosas ¿no? por ejemplo podemos hacer una de rosa así otra por aquí ahorita la completo con otra y ponerle otra de esas por ejemplo que no me gustan las rayadas porque no porque no porque no me gustan bueno pues podemos hacer con otro tipo de colores miren por ejemplo aquí ya quedó pero podemos poner con otro color jugando con otro color por ejemplo con este así si es liso simplemente se ve el juego de colores pero si el papel tapiz tiene alguna forma como por ejemplo esta ya se ve diferente o sea se ve como ya no se ve como simple pintura sino como si en realidad hubiera un papel tapiz ya se ve diferente por ejemplo este amarillo que salió en el industrial que a mi en lo personal no me gusta nada también se puede usar como por ejemplo a mi me gustó mucho este papel tapiz que es de color así como de piedra este me gusta mucho porque se me hace como que muy muy elegante entonces por ejemplo si lo usamos aquí yo puedo usar también algo que haga juego con este por ejemplo vamos a ver eso no eso no eso se ve muy feo pero por ejemplo si le pongo blanco al lado que me costa manera a ver a ver vamos a comprar el blanco que dejamos por aquí blanco aquí está yo le pongo un blanco al lado pues ya se ve un poquito diferente pero es que a mi en lo personal no no me gusta este papel papel blanco lo ponemos aquí y por ejemplo ese tipo de papel no lo puedo poner así por ejemplo así porque no hace juego o si depende de como lo quieran ustedes y así con con esta parte de figura o con esta otra figura no entonces tienen que ir buscándole como combinarlo a mi la persona de papel tapiz no me gusta pero bueno ustedes pueden hacer juego igual con lo de las rayas los de las rayas por ejemplo si yo uso este si se fijan las tonalidades son como amarillo crema o color ámbar y eso entonces por ejemplo yo puedo usar entre uno y uno uno de estos y ya estoy jugando un poquito con los colores con las texturas por ejemplo aquí así puedo hacerlo cada dos rayas cada una y ya es diferente y no es simplemente todo completo con este ahora el suelo el suelo muchos dicen es que yo no me he ganado alfombras yo no me he ganado esto bueno pues lo que pueden hacer es poner en suelo en suelo más en lo que tengan o bien en el mercado si quieren comprar uno nuevo por ejemplo este a mi me encanta siempre este negro de madera y el de mármol que salió como como regalo pero ya ustedes pueden hacerlo como quieran hay mucha gente que le gusta tener todo el mismo suelo pues bien eso ya es en gusto hay otros que como les digo que dicen es que no me he ganado alfombras no he tenido oportunidad de comprarme alfombras y a mi me gusta ya tener una bueno pues si se fijan hay suelos aquí que tienen que son como del que son alfombra no entonces estos se pueden utilizar y jugar con ellos para poder hacer por ejemplo una alfombra del salón una alfombra para comedor una alfombra de dormitorio etcétera por ejemplo si este vamos a suponer que este va a ser nuestro salón que este es uno va a ser nuestro salón bueno pues vamos a ponerlo como les había dicho antes con el rosa vamos a hacer unas tonalidades rosas y este es por aquí y voy a comprar más rosa porque me va a hacer falta y vamos a poner unas de vamos a poner una de las rayas las rayas esas que dieron en San Valentín hay un efecto muy chulo que en lugar de ponerlas acá separadas las dos que siguen por ejemplo se puede hacer poner aquí dos y poner otras aquí dos y ya hace una esquina de contraste diferente aquí dos y completamos con el rosa lo que nos falta bueno por ejemplo este va a ser nuestro suelo y para que no se vea tan feo de este lado vamos a dejarla en blanco ahí está este va a ser nuestro salóncito entonces por ejemplo yo quiero que aquí mi suelo se quede así en negro pero quiero una alfombra y no tengo alfombras bueno pues vamos a suelo vamos a ver si tenemos aquí por ejemplo aquí tengo esta rosita si se fijan entonces yo puedo por ejemplo ponerle aquí en el centro de lo que va a ir el salón así y ya tengo una 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 alfombra que no le quiero así simple nada bueno pues le doy otra vez en decoración y vamos a usar por ejemplo este grisecito una alfombra o alfombra y ponemos por ejemplo uno aquí por ejemplo ahí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí y aquí y ahora tengo una alfombra de cuadros ¿no? que no me gusta esa bueno pues entonces vamos a poner una por ejemplo de cuadros así 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 inclusive le pueden seguir por acá por este lado con el rosa por ejemplo por ejemplo así y así y así ¿ven? que no me gusta el negro porque la pared de esta raya tiene un poco de blanco no hay en la pared nada negro y no lo quiero negro lo quiero blanco bueno pues pueden usar este no se lo recomiendo porque se usa mucho para escaleras entonces si ustedes lo ponen aquí aunque ustedes no pongan el efecto de escalera como este se usa mucho para eso la gente va a decirles es que se me ha cerrado por ejemplo ver un escalón ahí aunque ustedes dicen bueno es que yo no hice un escalón es que yo lo estoy usando como suelo y que de hecho es un suelo ¿no? pero como se usa mucho para eso pues no se lo recomiendo para que no haya ahí como que como que parece escalón pero no es escalón entonces por ejemplo está este blanco de mármol que también se dio como en los regalos durante unos días lo podemos poner eh alrededor del salón de la alfombra que hemos hecho ay no se porque en este piso siempre me hace eso siempre me rellena además pero bueno aquí aquí iría el mármol no se porque siempre me hace eso y o bien pueden utilizar estos de cuadrados de azulejos lo ponen aquí alrededor ahí está aquí está y iría también por aquí ahora que no me gusta esto gris lo quiero blanco bueno pues en el mercado si nos vamos deslizando podemos encontrar otras tonalidades de alfombras que nos gusten por ejemplo esta esta otra que es como que tiene algo como blanquito o esta esta otra o esta esta otra es cuestión de de gustos que quiero que me combine con esto pues cambiamos también el de las rayas y ponemos uno que sea más o menos del tono por ejemplo podemos poner por ejemplo podríamos poner uno así azulito no no me gusta es que gris no hay pero bueno se puede probar ustedes van combinando ahí sus cosas yo simplemente les hago así como que como pueden hacer una alfombra ya ustedes dicen ah pues yo pongo de cuadritos yo pongo sí o ya dos esos cuerpos eso es cuestión de gusto en cada una igual con las paredes también es que esto esta en realidad es sencillo esto depende de ustedes como quieran decorar como quieran ponerlo etcétera ya más adelante en otro vídeo les voy a ir explicando ya cositas más más avanzadas como hacer escalera como hacer por ejemplo fuentes hacer un jardincito o cosas así por ese estilo entonces por ejemplo hasta aquí sería lo de paredes alfombras y suelos ustedes ya van jugando con ellos ya van poniendo cositas ahí según sus gustos y bueno espero que por lo menos les sirva de algo ya que esto es muy 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 sencillo y y depende muchísimo de los gustos y variedades que ustedes puedan comprarse o que tengan en su almacén bueno nos vemos en el próximo video tutorial ya con un poquito de cosas un poco más avanzadas para que lo vayan lo vayan viendo y los vayan a aprovechar hasta luego chau 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 chau